La casa tenía una reja pintada de quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia volaron, volaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapa a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia volaron, volaron la reja, la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que se canta con mucha comodidad cuando se tiene un guitarrista de los quilates de Ricardo Domínguez. Bueno, un aplauso muy merecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!